Yo nunca olvidaré jamás aquellas fotos La luna, el parque y San José de aquellos años Yo nunca olvidaré jamás como tus manos Dejían sueños de esperanza por el barrio El tiempo se fue, la música en la triste ciudad Me dice que habrá nostalgia sin remedio El tiempo se fue, la música en la tristeza ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!